Y esto dice un corrido reales como Marco Álvarez Así es como Maciel, dice así Empecé de mero abajo, todo el tiempo batallando No ha sido fácil pa' que les quede claro Pero basta de quejar, tan solo quería acordar De la gente que a mí me echó la mano Cuando por las calles de Califán fui, un simple marihuana Traté de varios oficios, sin mirar los beneficios Desde arbolero hasta la cocina También en varios lugares, muy derecho trabajaba Desde San Jacinto hasta Huescovina Hasta que un amigo mío me ofreció, venderme tan fetamina Sabía que era riesgosa la chama que me ofrecía Ganas dinero pero arriesgas la vida No piensen que por ser joven no sabía lo que hacía Esto va para que vayan y digan Si en la maña me metiera nomás A ayudar a mi familia, dice Bien recuerdo en un principio, todo extraño se sentía Llegaba la conciencia y me remordía Más cuando llegó el dinero, todo esto valía la pena Y de pacas ya pasaban la docena Ya era rico pero ya había pa' cenar Y quemar mi hierbabuena Los malos tiempos llegaron, un tiempo viví encerrado Aquel día que cayó la policía Luego, luego me esposaron y a mi amigo corretearon Porcequearon y luego le dispararon Desde entonces ya presente no está quien fuera como un hermano Después que salí del bote, ya cansado tenía el trote Añoraba el mirar a mi familia Fui a la casa, vi a mi hermano, estaba bien aguitado ¿Qué le pasa? ¿Dónde está mi jefecita? El domingo la enterraron, pese a que te habías enterado Te marcó mucho la frase de aquel día Ni con todo el dinero puedes comprar Ni un solo año de vida Ahí quedamos, saludazos